Para Reporteros sin Fronteras, ¿qué representa el caso Narvarte? Bueno, para Reporteros sin Fronteras el caso Narvarte es un caso complejo, un caso obviamente que en la parte que a Reporteros sin Fronteras corresponde, es un caso que representa un impacto fuerte para el periodismo. En México, digo, es por un multihomicidio de cinco personas, pero obviamente al caso donde hemos hecho un mayor seguimiento es en el caso de Rubén Espinosa, que es un fotógrafo que estuvo desplazado aquí en la Ciudad de México después de recibir amenazas y hostigamientos en el estado de Veracruz. Entonces es un caso que no se puede ver solo con el caso de Rubén, sino que se tiene que ver con todos los antecedentes que hubo en torno a él y en torno a Nidia Vera, su compañera, una defensora de derechos humanos. Es decir, el caso de Rubén Espinosa no se puede extraer de todo este contexto de violencia en el que ocurre, sobre todo viniendo él del estado de Veracruz. Es decir, el homicidio de Rubén ocurre en una situación de violencia extrema en Veracruz, un estado que en ese entonces todavía estaba bajo el gobierno de Javier Duarte, ahora es en el reclusorio norte aquí en la Ciudad de México, pero que obviamente nos parece que es un caso que no se ha profundizado a fondo en la línea periodística del trabajo de Rubén Espinosa. Muy bien. A dos años del homicidio del fotoperiodista Rubén Espinosa y del multifeminicidio en la colonia de Narvarte, ¿el caso permanece en la opacidad? Digamos que esto es relativo, o sea, si realmente es un caso que permanece en la opacidad. Lo que sí podemos decir es que es un caso donde no ha habido justicia, justicia plena y verdad sobre los hechos. Es decir, no es un proceso que haya terminado, solo hay una persona que ha sido sentenciada, de las cuatro personas que entiendo han sido detenidas en el caso de Narvarte, los demás siguen el juicio, pero no ha habido una sentencia en este caso. Entonces digamos que es un caso que permanece todavía en investigación, que no ha sido concluido, pero sobre todo que no hay una verdad establecida ya en los motivos que llevaron al homicidio de estas cinco personas, pero en particular en el caso de Rubén Espinosa, no se siguió hasta el momento el hilo conductor de su homicidio y el de Nidia Vera, que venía del estado de Veracruz. Es decir, en el caso de Rubén Espinosa, tanto los familiares como la sociedad y en general en el caso de Narvarte, la justicia todavía espera. Muy bien. Una última pregunta. En este contexto, a partir de las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y de la renuncia de Rodolfo Ríos, que era procurador de justicia de la Ciudad de México y del nuevo nombramiento de Edmundo Garrido como nuevo titular, ¿el caso Narvarte recibirá justicia? Bueno, eso no podríamos decir nosotros si recibirá justicia o no. O sea, lo que sí podemos decir es que hasta este momento lo que sabemos es que se ha aceptado la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, una recomendación con 18 puntos muy puntuales, que en el momento en que la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México acepta esta recomendación, está aceptando también cumplir las recomendaciones que se hacen en esta recomendación. Obviamente lo que esperamos es que esas recomendaciones sean cumplidas lo más pronto posible, porque el caso ha cumplido dos años y por la recomendación sabemos desde un primer momento que se cometieron una serie de irregularidades en la integración de la investigación. Entonces me parece que la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México está en la oportunidad de poder rectificar en varias de estas deficiencias que hubo en la investigación y si estas deficiencias se complementan o se cumplen, digamos, podemos decir que hay un avance, pero nosotros podríamos decir si hay justicia cuando veamos realmente que los autores materiales e intelectuales del homicidio de Rubén Espinoza y de las cinco personas de Gana Arbarte han sido procesadas y sentenciadas. Eso no ha ocurrido hasta este momento. Hay solo una persona que ha sido sentenciada, pero hay muchas preguntas en torno a cómo se integra la investigación. Sí, el nombramiento de Edmundo Garrido, que como nuevo procurador, él en su momento llevó la investigación del caso Narbarte. ¿Cree que eso tenga alguna influencia en el caso? ¿Pueda revertir las recomendaciones de la comisión? No podríamos verlo de esa manera, porque obviamente la aceptación de la recomendación se hace una vez que él toma decisión de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México. Obviamente deseamos que no sea esa una... que tenga que ver el nombramiento con esta recomendación. Lo que sí consideramos es que es importante que la Procuraduría de la Ciudad de México cumpla plenamente y de la manera más pronta posible las recomendaciones que ha hecho la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, porque me parece que la familia, la sociedad y el gremio periodístico merecen una respuesta rápida con relación a esta investigación. Gracias por ver el video.